Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en un unboxing de la Sony XH95 de 55 pulgadas me han mandado el televisor directamente Sony España, esta vez un televisor de 55 pulgadas es más manejable tanto para ellos como para mí y bueno comentaros que yo la califico siempre a esta gama de gama media alta es como la introducción a la gama alta o la base de la gama alta porque combina un panel VA que sabéis que tiene mejores negros que los IPS y además tecnología FALT, en concreto tiene unas 32 zonas me parece porque Sony dependiendo del modelo tiene 32 en 55 pulgadas, creo que tiene 40 en 65 y 48 en 75 en función de las pulgadas va subiendo las zonas de atenuación local y nada, como digo, cedido por Sony España, muchísimas gracias por enviárnosla y lo que vamos a ver es un vídeo de un unboxing, hemos abierto ya la parte de arriba, ¿vale? y primeras impresiones con settings rápidos de forma un poco repaso a los menús y también ver la mejor configuración posible, luego haremos un vídeo solo de settings de SD, RHD y juegos, la revievo en sí que es la, digamos, la mezcla de todos y por último acabaremos con una comparativa con la LG OLED, aunque no es una comparativa muy justa porque es un televisor LCD, pero bueno, siempre está bien ver qué tal ha mejorado este año así que vamos allá bueno, hoy tenemos aquí a Tocinilla que me va a ayudar a abrir y a desembalar la caja es bastante fácil un unboxing porque son 55 pulgadas, pero como siempre recomiendo intentad que teles de esta gama o a partir de gama media hacerlo entre dos personas porque son teles que pesan, tienen muchos accesorios y montarlas con una sola persona es bastante complicado os lo he puesto esta vez encima de la mesa porque me podéis ver a mí vais a poder ver la caja y la tele de forma que es más cómodo tanto para nosotros como para vosotros y nada, una vez que hemos abierto la parte de arriba, ¿vale? que lo hemos hecho justo fuera de cámara para ver si viene todo bien el siguiente paso sería quitar los cuatro topes de goma, ¿vale? se aprieta entre ellos y se tira bien, una vez hemos quitado los cuatro topes de goma ya la tele sale, la caja sale, como veis, hacia arriba antes de hacer eso tenemos que quitar los dos porches que tenéis arriba que me gustaría enseñaros con la cámara desde arriba pero es un poco coñazo así que bueno, lo que voy a hacer es lo que vamos a hacer es quitar cada uno de los accesorios que vienen arriba que son solo tres y os lo enseñamos, ¿vale? lo primero serían las patas sabéis que tiene este televisor dos patas aquí lo veis en la foto, en el extremo haciendo como si fuera una especie de pezuña en los dos lados, ¿vale? tiene dos, este y aquí tiene otro idénticos son simétricos, lo que pasa es que los agujeros para los tornillos solo encajan en una posición, así que si no entran, no os forcéis porque no va a poder entrar bien en esa posición luego aquí tenemos aquí tenemos una bolsa donde se incluye tenemos el manual de instrucciones aquí pegado aquí el típico manual con, bueno, pues códex, certificado, garantía europea, etc. que por cierto, como veis, viene DTS o sea que este año Sony sí incorpora el HDMI 2.1 en la gama XH90 no en la 95, en la 90 tendrá el soporte DTS no como LG o Samsung se lo han quitado luego tenemos el mando lo veis aquí es el mismo mando que estrenó ya la AG9 y que también vimos en la XG95 que es un mando súper chulo muy funcional, lo veremos más adelante ¿vale? dejo por aquí el manual de instrucciones cable para enchufar y esto aquí no sé exactamente lo que es pero pesa bastante y parece como un contrapeso que da en alguna parte de la parte trasera de la tele seguramente ¿vale? aquí tenemos dos pequeñas bridas para los cables y un paquete con pila ¿vale? nada más una vez que hemos quitado todo lo que venía arriba que básicamente son los accesorios y las patas solo tenemos que quitar el corcho superior o sea los dos corchos superiores tirando de ellos no, solo es uno, ¿no? sí el corcho superior porque solo viene uno del modelo 55 ¿vale? con un poquito de maña lo sacáis veis que es una única pieza y si lo giramos aquí es donde venían las patas y los accesorios con el mando y demás esto lo podemos dejar por aquí abajo vale una vez que hemos quitado el corcho superior en el caso de ser 65 pulgadas veréis que tiene dos corchos pues bueno los quitáis antes de quitar los accesorios y ahora solo tenemos que tirar de aquí del agujero que tenemos aquí nos llevamos primero el tirador hacia nosotros bueno sí no hace falta vale o de arriba simplemente de forma simétrica los dos a la vez porque si no vamos a tirar la tele ¿sale? vale poco a poco poco a poco una vez que hemos quitado el cartón también deciros que tiene aquí dos corchos blancos que normalmente al tirar hacia arriba nos lo llevamos no pasa nada como habéis visto si se quedan aquí pues lo quitáis con la mano ya está ahora bajamos el plástico como hemos hecho y aquí delante tenemos una especie de de cartón cuadrado que protege la pantalla antes de quitar todo esto vamos a montar las patas para ello bueno las patas como veis son estas dos con sus tornillos que están aquí y los dos piezas que comentaba antes que pesaban mucho es porque son las que van aquí de forma que el piega aquí aquí va la pieza atornillada y va metido dentro de la tele y así nos quedará de forma estable así que vamos allá vale chicos estamos aquí como decía pues bueno al final sí que he decidido mover la cámara para que podáis ver todo lo que trae la tele por dentro la caja por eso es un unboxing tenemos como comentaba el mando de instancia aquí tienes a la derecha tenéis los dos soportes que van anclados a las patas que son estas dos aquí y gas o gas van metidos dentro de la tele el cable de alimentación manual de instrucciones junto con los códex y demás que en este caso como veis DTS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI DSEC C1.0 para satélite y demás y por aquí aunque no se ve muy bien tenéis dos bridas que van ancladas a las patas para que los cables pasen por ahí y quede más limpio aquí tenemos un paquete con pilas que voy a darle la vuelta que se vea bien la brida que se fomentaba paquete con pilas vale así que lo vamos a hacer a continuación ahora es anclar las patas que es como recomienda el manual subiremos la tele pulso se quita el cartón por la parte de abajo y se sube y se pone dentro de las patas una vez que esté dentro se atornilla por detrás y listo así que vamos allá bueno las patas son muy bonitas son en aluminio anonizado y de muy buena calidad y van en el extremo del televisor bueno aquí tenéis la pieza que os comentaba son dos son dos partes vienen aquí completamente nueva de trinca embaladas y esto va allí a las patas que las tengo preparadas para el montaje vale vale chicos como os comentaba las patas las habéis visto como las he quitado de las bolsas eran completamente nuevas y que vamos a hacer ahora os tenéis que fijar en primer lugar que estén en esta posición la pata corta hacia la izquierda y la pata larga hacia la derecha vale como tengo yo es importante porque el montaje es un poco peculiar luego si os fijáis aquí pone L perdón L R2 R de right y en la otra pata pone L L2 de left vale L de left por lo tanto esta es la pata izquierda y esta es la pata derecha derecha e izquierda bien voy a intentar a ver si consigo enseñarlo donde va encajado y luego lo atornillaré vale como decía es más complicado explicarlo que hacerlo es tan sencillo como coger esta pieza la colocamos aquí y solo tenemos que atornillar los tornillos negros en los dos lados arriba y abajo ahora cuando estén terminados os lo enseñaré todo de cerca pero no tiene mucho misterio y el tornillo pequeño que es el gris es el que va en el centro ahí perfecto una vez hecho apretamos bien tiene su miga este unboxing porque el montaje es un poco peculiar no es nada difícil pero como veis es un poco peculiar bueno esto está completamente asegurado vamos a hacer lo mismo así en la pata en la pata izquierda vale lo voy a enseñar así que creo que se verá bien verdad ahí lo podéis ver el gris en el centro los dos tornillos negros a los dos lados vale y solo puedo encajar en una posición veréis como que a ver si no veis nada pero si no no voy a poder apretar como os decía solo encaja en una posición si ponéis esta pieza al revés no encaja vale veréis que no no hay forma de que encaje bien y no vais a poder atornillar y por último la gris veis aquí lo que comentaba negro negro y el interior es el gris esta pieza solo puede ir así y fijaos siempre que en este caso ponga L2 que sería la izquierda vale la derecha exactamente lo mismo pero pone R2 así que la pata pero supongo yo que va a ser esto así que vamos a continuar con el unboxing vale nada de hecho lo que vamos a hacer es quitar la parte de atrás que como unas pestañitas de cartón aquí también vale tiene 6 3 aquí y 3 detrás tenemos que cogerlo aquí tirar hacia arriba para poder quitar el cartón vale ahora la tele se tambaleará así que hay que tener un poquito de cuidado vale una vez hecho esto solo tenemos que coger los corchos laterales y tirar hacia nosotros bueno chicos el siguiente paso según ponen las instrucciones porque es un poco extraño este corcho al tirar hacia nosotros se parte veis que queda limpio pero algunas partes no se han quedado del todo limpias pero bueno es así se corta para que quede esta parte aguantando la tele y por debajo montamos las patas como veréis a continuación bueno ahora tenemos la tele con el soporte inferior según las instrucciones solo tenemos que levantar de uno de los dos lados por eso ahora nos ha dejado esta pieza aquí en el centro y meter la pata por debajo se atornilla se levanta se quita esto y ya nos queda completamente lista para para enchufar porque es un box un poco complicado retiramos el plástico como veis para que podamos meter por debajo el de este esto lo podéis dejar hasta el final si queréis para proteger el televisor esto va metido así y nos quedará la pata izquierda así y la derecha lo mismo por el revés vale así que vamos allá bueno chicos como veis hemos metido la pata no va atornillada una vez que esto tiene unas guías que cuando se mete con el peso de la tele se queda presión así que vamos con la derecha exactamente el mismo procedimiento vale ya tenemos las patas montadas van a presión y solo tenemos que hacer una cosa su coger de aquí tiramos y ya nos queda completamente lista así que vamos a hacerlo y lo volveremos a poner otra vez aquí vale vale chicos ya estamos aquí como veis la tengo que poner en el suelo porque en la mesa que es de 1.40 creo no me cabía porque como tiene los soportes y los extremos se me salía por un poquitín así que la he puesto aquí como veis no he hecho nada más tengo aquí el cable de corriente lo voy a enchufar ahora quitaremos el protector y empezaremos a configurarla así que vamos allá bueno chicos ya estamos aquí otra vez he conectado la tele a la corriente como veis he quitado el protector las pegatinas bueno como veis la unidad es completamente nueva les voy a dejar porque sé que esta unidad se va a ir a otra gente que va a hacer reviews me gusta dejar el televisor lo mejor embalado posible así que vamos a dejar aquí tenéis el mando es un mando que ya dije en el año pasado que me gustaba muchísimo me pareció un total acierto te permite calidad al cogerlo parte de atrás rugosa en fin una auténtica pasada y vamos a verlo aún no lo he encendido el diseño es muy elegante como veis full array LED 2020 nueva y vamos con la configuración inicial toda esta parte la voy a ver ya no hace falta que me veáis a mí no me hace falta estar aquí delante para explicar la configuración la tele así que me voy detrás que vais a escuchar mejor vais a ver mejor el televisor bueno chicos y con eso terminamos el unboxing os dejo con la pantalla de inicio de sony bravia que es una especie de capa de asistente que viene antes de la de android TV y nada espero que os haya gustado y el siguiente vídeo va a ser de los menús ajustes opciones que trae este televisor como responde rapidez una pequeña impresión rápida etcétera y luego ya entremos en profundidad en un vídeo con settings los mejores settings para este modelo y por supuesto el vídeo de la radio y una pequeña comparativa con la LG OLED así que nada espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!